Ok, vamos a comenzar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Kesserman, yo soy el responsable de RISCO para la región del Cono Sur. Esto es, bueno, varios países del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Y básicamente me dedico a todo lo que es la parte comercial y la gerencia técnica de las soluciones de RISCO para estos países. La idea de hoy es que podamos conversar un poco sobre algunas características y funcionalidades de uno de nuestros sistemas, uno de nuestros paneles o solución, como nos gusta más llamarlo, que se llama Lysis 2, conjuntamente con ciertas características que tiene la utilización de este panel, junto con los servicios de la nube, que RISCO presta de manera gratuita. Hoy somos poquitos, así que vamos a poder interactuar bastante. Siéntanse libres de, ya sea levantar la mano o abrir el micrófono y realizar la consulta que quieran en cualquier momento. Mejor para mí, así hasta lo hacemos un poco más dinámico también. Les voy a mostrar un par de presentaciones que vamos a ir discutiendo y vamos a hacer alguna demo. Dijimos, vamos a hablar de este panel que se llama Lysis 2, que lo definimos como una solución de seguridad híbrida. ¿Por qué solución? Porque no lo vemos solo como si fuese, antiguamente, un panel de alarma. Si bien es el núcleo y el corazón de este sistema, hay toda una serie de servicios asociados a la utilización del panel de alarma, e inclusive que se puede utilizar sin panel, que vienen de la integración que tenemos con otros productos. No solo tenemos lo que es propiamente la intrusión, que la podemos llevar adelante con el panel de alarma y los distintos detectores, que pueden ser tanto cableados como inalámbricos, por eso es que lo llamamos una solución híbrida, sino que adicionalmente le podemos agregar cámaras IP, y no solo para visualizar lo que está pasando en el entorno, sino para realizar lo que nosotros llamamos la videoverificación. Validar que ante una intrusión, o ante un evento determinado, no necesariamente tiene que ser intrusión, validar con imágenes o clip de video, esa alarma que recibimos. Otra pata que tenemos, que si bien todavía no está desarrollada para Latinoamérica, está por salir en breve, tiene que ver con la automatización, el poder utilizar dispositivos de automatización inalámbrico, que nos permiten tener una gestión de ciertos elementos, poder encender y apagar luces, todo lo que es iluminación, portones, cualquier dispositivo eléctrico, demerizable, controles de temperatura, ya sea para aire acondicionado, o calefacción, etc. Todo esto, que puede ser gestionado desde una única plataforma, que en este caso es la nube, y que como usuario al final van a gestionar a través de una aplicación, y que a su vez está integrado. ¿Y qué significa para nosotros integrado? No es que tenemos tres patas, que se pueden manejar desde una aplicación, lo cual está muy bueno, pero no es solo eso, no es que en una aplicación puedo controlar mi alarma, armar, desarmar, ver los eventos, y no es que puedo ver solo las cámaras cuando hay algún evento, o video en vivo, o puedo controlar mis dispositivos de automatización. Sino que a su vez estos elementos se integran entre sí, se pueden armar lógicas que permiten que interactúen entre sí. Entonces por eso es que lo llamamos integración. Decimos, es una solución híbrida, porque nos permite el panel, es un panel que permite hasta 50 zonas, es el panel cableado más pequeño que tenemos. Tenemos, tenemos este panel que es hasta 50 zonas, luego viene el hermano mayor, bastante mayor, que se llama Procis Plus, que es un panel más profesional o más industrial, que llega hasta 512 zonas. El Lysi llega hasta 50, máximo 50, el Procis Plus llega hasta 512 zonas. No se asusten, no es que sale 10 veces más, ni cerca, pero es un panel que tiene la posibilidad de ser expandido hasta 512 zonas, para utilizar en proyectos, para utilizar en shopping, en grandes locales comerciales, industrias, fábricas, etc. Para lo que es pequeños negocios, hogares, o pequeñas industrias, utilizamos este panel, que tiene una serie de características excepcionales, y mucha flexibilidad. Dijimos que se pueden utilizar detectores, tanto cableados, cableados tradicionales, detectores que pueden ser risco, o de cualquier marca, se pueden conectar al panel. Pueden ser detectores inalámbricos, estos sí, son propios de risco. Para esto hay que ponerle una receptor, o sea, un expansor inalámbrico, al panel, ya lo vamos a ver. O se pueden utilizar detectores en bus de datos. Nuestro panel trabaja y permite trabajar también en bus de datos, lo cual nos da una serie de ventajas sobre el cableado tradicional bastante importantes. Una tiene que ver en términos a la manera de cablear, o sea, en un cableado tradicional, uno, desde cada detector, cablea hacia el panel, o sea, es un cableado tipo estrella. Y va a cablear por lo menos cuatro hilos, va a cablear dos de la zona, más dos de la alimentación, si tiene tamper, tiene que cablear otros dos, si tuviera anti-masking, tiene que cablear otros dos, y así por cada detector hacia el panel. Los detectores en bus de datos, justamente, pueden cablearse en forma de anillo, digamos, hay varias maneras de cablearlo, pero lo que hace es que nos permita un cableado mucho más simple. Entonces, eso lo que nos va a hacer es ahorrar en un cable, en longitud de cable necesaria, y ahorrar en tiempo de instalación. Y adicionalmente, para mí, lo que es la gran ventaja, un detector en bus de datos, así como en el alámbrico bidireccional, permiten una comunicación en los dos sentidos, desde el detector hacia el panel, y desde el panel hacia el detector, y transmiten datos, hablan entre ellos. Un sensor común de cualquier marca, lo que hace es, abre y cierra un contacto, es la única manera que tiene de comunicar, tradicionalmente. Abre y cierra un contacto, y de esa manera dice, tengo alarma, no tengo alarma, tengo alarma, no tengo alarma. Y no hay mucha más posibilidad de saber algo. Un inalámbrico bidireccional, o un detector de bus de datos, se comparte mucha información. Entonces, por esos hilos de datos, yo puedo realizar, la configuración remota del detector. En un detector común, yo tengo que ir, abrir el detector, y con unos deep switches, seguramente le voy a cambiar la sensibilidad del PIR, me voy a ajustar la potencia a la microondas, voy a activar el antimaskin, o voy a hacer lo que el detector me permita, dependiendo la calidad y las características, pero lo tengo que abrir. Si ya lo instalé, y tengo que ir a hacer cualquier cambio, cualquier ajuste, tengo que ir, herramienta, escalera, subirme, abrir el detector, y realizar el ajuste. Con un detector en bus de datos, o inalámbrico bidireccional, todo esto se hace de manera remota. Manía remota significa, se hace desde el teclado, o se puede hacer desde el software de programación, desde cualquier lugar del mundo. Entonces ya no tengo esa necesidad de, para configurar un sensor, abrirlo. Si el día de mañana me llama un cliente, porque quiere hacer algún ajuste, porque quiere cambiar, está muy duro, o está muy sensible, y quiere hacer un cambio, lo pueden hacer de manera remota. Y otra característica que tiene, y que también tiene un gran valor agregado, es, yo puedo hacer diagnósticos remotos. Los dispositivos en bus de datos, sobre todo, tienen una serie de diagnósticos, que se pueden realizar. Puedo saber, nivel, puedo saber voltaje, del detector, o el dispositivo de bus, no son solo detectores. Puedo saber voltaje de entrada, puedo saber voltaje, y nivel de ruido del componente, PIR. Puedo saber voltaje, y nivel de ruido del, componente microondas, aquellos que tengan microondas. Puedo tener información, del antimask, puedo tener información, en el detector sísmico, información de la vibración, o la información de temperatura, porque tiene un sensor de temperatura. Y así, dependiendo cada detector, o cada producto, puedo tener información, de diagnóstico adicional. Entonces también, ante una llamada de un cliente, por un posible problema, yo tengo capacidad, de hacer diagnóstico remoto. En algunos casos, lo podré solucionar, en otros casos, sabré cuál es el problema exactamente, y qué es lo que tengo que hacer. Eso lo que hace, es que nos permite ganar mucho tiempo, con todo lo que eso implica hoy, si tenemos que ir, a lo de un cliente. Imagínense, a ver si lo puedo, cómo puedo dibujar acá. Este detector que tenemos acá, disculpenme, es un aceto hipotriangular, se llama lunar industrial, es un sensor de techo, tiene tres pil, tiene microondas, se instala en 8 metros 60 de altura. O sea, típicamente, se instala en, grandes almacenes, depósitos, etc. Imagínense, que por algún cambio del layout, de lo que, está protegiendo, tienen que hacer algún ajuste, en este sensor. Para instalarlo, ya tuvieron que contratar un medio, una grúa, o algo, que los eleve, hasta los 8 metros 60. Imagínense, para después, tener que hacer un pequeño cambio, por ahí, una sensibilidad. Cada uno de estos pil, que de estos tres pil que tiene, tiene, es ajustable la sensibilidad, de manera individual. Imagínense, que tienen que hacer eso. Por una tarea, que en sí, es muy breve, tienen que contratar un medio, que los eleve, con el alto costo, que eso implica, con la coordinación, que van a tener que hacer, para hacer una tarea, bastante simple. Este es un detector, que trabaja de manera, puntualmente este, y hay un par más, que trabajan de manera dual, puede ser universal, o puede trabajar, en bus de datos. Si ustedes lo tienen instalado, en bus de datos, directamente, de manera remota, desde el teclado, o desde el software, de programación, pueden realizar el ajuste. Esos son un poco, las diferencias, seguramente las vamos a ver, y van a estar explicitadas, un poquito más adelante. Adicionalmente, dijimos, tenemos a través de, nuestro servicio en la nube, soluciones de valor añadido. Toda una solución, con cámaras IP, propias, y que también, se pueden instalar, cámaras IP de terceros, lo cual, aparte de la visualización, de video, en vivo, nos permite tener, video verificación, y adicionalmente, la automatización inteligente, que va a estar disponible, en breve, para, nuestra región, nuestra región también. Y por último, por supuesto, nuestro panel, puede reportar, hacia cualquier, central, receptor de alarma, hacia cualquier empresa, de monitoreo, o empresa, que tenga, un software, de monitoreo, y tenemos, nuestras herramientas, propias de autogestión, dado la aplicación, para dispositivos, inteligentes, o una interfase web, que permite, al cliente final, al usuario, poder, tener una autogestión, poder ver el estado, de su sistema, armar, desarmar, ver el estado de las particiones, anular una zona, disparar PGM, ver las cámaras, etc. Antes de avanzar, consultas hasta acá, lo echemos, alguna consulta hasta acá, que alguien tenga, ok, avanzamos, dijimos, que este es un sistema, super híbrido, porque soporta, elementos cableados, tradicionales, sean de risco, o de cualquier otra marca, elementos inalámbricos, y elementos en bus de datos, que tanto, el de bus de datos, es un elemento cableado, bidireccional, y en inalámbricos, tenemos inalámbricos, bidireccionales también, que eso es lo que nos permite, es tener, varias ventajas, como ser la configuración remota, y los diagnósticos remotos. Quiero acá, quiero hacer una aclaración, para no confundirlos, risco en dispositivos inalámbricos, tiene de dos tipos, unidireccionales, y bidireccionales, todavía tenemos de los dos tipos, la tendencia, por las ventajas que trae, es utilizar inalámbricos bidireccionales. Y les voy a explicar un poco, cuáles son las diferencias entre una y otra. Un inalámbrico unidireccional, un inalámbrico tradicional, de cualquier marca, lo que hace ante un evento, ante una detección, en realidad, es envía un evento. Detecta, envía, detecta, envía. No sabe si del otro lado, está el panel armado, desarmado, si está el panel, ni siquiera, él detecta y envía. Porque la comunicación es un solo sentido. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? Para garantizar que ese evento que envía llegue, en el caso de risco, lo envía esa información ocho veces. Detecta, envía ocho veces seguidas, ese evento, y dice, bueno, alguna de las ocho llegará. Es el mecanismo que tiene. Otras marcas deben hacer algo similar. Eso lo que hace es que tenga un consumo de batería un poquito más alto. Otro tema es que no sabe si el panel está armado o desarmado. Esa lógica está del lado del panel. Entonces, imagínense, ustedes ponen un magnético inalámbrico en un local comercial, que tiene mucho movimiento. Entonces, cada vez que alguien entre por esa puerta en el local comercial, el magnético va a enviar una señal. Como va a estar todo el día la gente entrando, ese magnético se va a consumir la batería en dos o tres meses. Un inalámbrico bidireccional trabaja un poco de manera distinta. Por un lado, sabe cómo intercambia información y puede hablar con el panel, y el panel puede hablar con el detector, sabe cuando el panel está desarmado. Entonces, yendo a este ejemplo que les di del magnético inalámbrico, en el local comercial, cuando el local comercial está en funcionamiento, en su horario habitual, vamos a decir de 9 a 18, el panel está desarmado, entonces, el detector se apaga. Se queda solo escuchando, pero se apaga. Entonces, cada vez que alguien abra esa puerta, el detector no va a transmitir nada. Cuando el local comercial se cierra, ahí se arma el sistema, y ahí es donde se activa el detector. Entonces, es de esperar que no haya ninguna intrusión. Con lo cual, la vida útil de esa batería, puede llegar a ser, 5, 7 años. Porque no va a tener mucho consumo. El consumo que va a tener es prácticamente, de lo que se queda escuchando, lo que le dice el panel que haga. Pero no va a gastar en transmisión. Por otro lado, desde el punto de vista de seguridad, así como les decía, que el detector unidireccional, por cada detección, tiene que enviar el evento varias veces, para intentar garantizar, de que llegue ese evento, acá el detector bidireccional, lo que hace es, ante un evento, envía una vez el mensaje, y espera un ok del panel. Si a la primera vez que le envió el evento, el panel le devuelve un ok, listo, no envía más, no gasta más batería. Si el panel no le devolvió el ok, vuelve a enviar. Si el panel no le devuelve el ok, vuelve a enviar. Típicamente el panel le va a devolver el ok, porque va a estar, salvo que realmente haya entrado intrusos, y se lo han violado al panel, y bueno, no esté. Entonces ahí radica la diferencia. Vamos a tener, aparte en un elemento bidireccional, ahorro de batería, y mayor seguridad en la transmisión de las señales. Esto sumado, a las capacidades de configuración remota, y diagnóstico remoto. Consultas de esto, de lo inalámbrico bidireccional, Fernando me pregunta si trabajan las dos clases así, en modo ahorro. No, el que trabaja en modo, digamos, el que realmente tiene un ahorro significativo de batería, es el bidireccional. El unidireccional, lo que hace es, cuando hay un evento, transmite. No sabe si el panel está armado, o desarmado. Transmite. Lo que suelen tener las marcas, en un elemento unidireccional, para que no consuma tanta batería, es, cada vez que hay una detección, luego por un tiempo, deja detectar. Risco, por ejemplo, hay una detección, la transmite, y luego duerme, por decirlo de alguna manera, por dos minutos y medio. Y a los dos minutos y medio, se vuelve a despertar. Van a ahorrar un poco de batería. Está hablando del unidireccional. Eso es ajustable. Uno lo puede, con un dip switch, lo cambia, digamos, a modo permanente, y funciona de modo permanente. Va a gastar la batería, más rápido todavía. En cambio, el bidireccional, por diseño, el panel le dice, cuando está desarmado, entonces, si el panel está desarmado, no tiene sentido, que ese detector, esté encendido. Bueno, algunas configuraciones que se pueden hacer, les dije, ajuste de sensibilidad al PIR, configurar el autotest, activar el antienmascaramiento, o desactivarlo, bueno, activar una función, que tienen algunos detectores, más de tope de gama, de risco, que se llama, es el anticloak, habilitar o deshabilitar los LEDs. Desde el punto de vista diagnóstico, se puede ver la tensión de alimentación, de entrada del detector, el nivel de PIR y microondas, tanto del cableado como del inalámbrico, nivel de ruido del PIR y del microondas, el nivel de antibasking, nivel de temperatura, lo sísmico. Estos son elementos importantes, al momento de que, cuando nos llaman, por algún problema en la instalación. me preguntan si los elementos inalámbicos, dan aviso de falta de batería, sí, dan aviso de falta de batería. algunas características rápidas del panel, dijimos que es hasta 50 zonas, se puede particionar hasta 4 particiones, o sea, se puede dividir este panel en 4, donde cada partición puede tener su teclado, sus usuarios, su zona, por supuesto, sus propias sirenas, con lo cual puede dividirse, de manera lógica, perfectamente como si fueran 4 sistemas individuales. por ejemplo, para dar seguridad a un complejo de cabaña, para dar seguridad en un edificio, donde, por ejemplo, se podría instalar un panel por piso, y en cada departamento tener sus propios detectores, teclados y usuarios, cada uno podrá usar la aplicación de manera individual, y para el usuario sería transparente. Uno sabe si atrás de todo eso hay un panel o varios. Soporta hasta 32 PGMs, o salidas programables, cableadas, para gestionar cualquier elemento eléctrico de encendido apagado. 30 códigos de usuario, bueno, mil registros de eventos, y una amplia configuración por zona. Acá lo que vemos un poco es nuestro sistema de bus, donde en el sistema de bus, hay toda una serie, se conectan todos los expansores de risco, van de manera obligatoria al sistema de bus, se conectan los teclados, pueden conectarse sirenas de bus de datos, detectores de bus, y el expansor inalámbrico. Nuestro bus es un bus 485, similar a algunas soluciones de incendio, donde utilizamos dos hilos para alimentación, y dos hilos para datos. tenemos una amplia gama de sensores, de detectores, tenemos soluciones de, bueno, por supuesto de PIR, y doble tecnología profesional, San Arrisco tiene detectores, de gama baja, gama media, y gama alta. Y a su vez los tiene, de manera cableada universal, para ser utilizados con cualquier panel, inalámbricos, y en bus de datos. Dentro de esa, bueno, dentro de toda esa gama, dijimos, tenemos detectores PIR, y doble tecnología, las líneas más profesionales, detectores de exterior, acá es donde realmente tenemos, un diferenciador, y donde nuestros productos, podemos decir, son los mejores del mercado, algunos con características únicas, o sea, quiere decir que no hay otro producto similar, en el mercado, como este detector que tenemos acá, que se llama Beyond, que este viene cableado, en bus, e inalámbrico, y es el único detector, de exterior, doble tecnología, inalámbrico, que existe, en el mundo. Existe un modelo, inclusive, que viene con, el inalámbrico, que viene con, en su rótula, con una celda solar, que lo que hace, es extender la vida de la batería, eso le da una vida, de ocho años, o extiende la vida de la batería, ocho años, entonces viene muy bien, para instalar en, algunos lugares, más remotos, donde dar servicios, más complejo, viene muy bien para eso. Dijimos, tenemos detectores, en bus de datos, tenemos algunos detectores, de golpe y vibración, detectores, en este caso, de rotura de cristales, este cuadradito, es un detector, de golpe y vibración, orientado, para bóvedas, cajas de seguridad, se llama, detector sísmico, este otro, que tenemos acá, es un detector, bastante chiquito, y que se vende muchísimo, se llama, shock tech, viene en versión cableada, e inalámbrica, también, se puede instalar, en puertas, ventanas, en las vending machines, en las dispensadoras, de gaseos, alimentos, se instala también, en cajeros automáticos, aunque el sísmico, debería ser el, el que se instale, se instala mucho, en cajas fuertes también, porque es más económico, la verdad, bastante más económico, y funciona muy bien. Elementos inalámbricos, de, bueno, acá lo ponen seguridad, habla más de otro tipo de seguridad, de detectores de inundación, gas, calor, monóxido de carbono, toda una gama, bastante amplia, de detectores inalámbricos, bidireccionales, una gama más, más baja, de detectores, pero igualmente, funciona muy bien, tenemos una gama, de intermedia, de detectores, que se llama, DigiSense, que la verdad, que la relación, precio calidad, es muy bueno, es una familia, hay detectores PIR, doble PIR, doble tecnología, con anti-masking, esa familia DigiSense, la verdad, que tiene una relación, precio calidad, muy bueno, y por último, detectores más comerciales, o industriales, detectores de techo, detectores para, lugares más, complejos, o sea, con mayor alcance, lugares que tienen, más temperatura, que tienen, más polvo, humedad, los invito, a ver la página, de risco, o mismo, la página de ARG, y van a, van a ver un poco, la gama, de productos, que, que tenemos, este que les muestro, acá, se llama, BigWear, este sería, como, el detector, de interior, este es el tope, de gama, obviamente, va a ser el más caro, es el tope de gama, es una familia, hay, el detector, viene cableado, hay detector cableado, hay detector inalámbrico, y detector en bus de datos, y es una familia, porque vienen varias versiones, como les dije, viene PIR, viene doble PIR, viene doble tecnología, o sea, PIR más microondas, y vienen con antimaskin, hay una versión, que viene con antimaskin, también, y bueno, con algunas características, entonces, dependiendo cualquiera, van a venir con esas características, pero todos poseen, algunas características, en común, primero, bueno, tiene que ver con la estética, ya sea, o sea, que mezclen, siempre van a tener, la misma estética, tiene este lente convexo, que mejora la precisión, de detección, tiene ángulo cero, en el caso del modelo, doble tecnología, este detector sale, del común, que es la banda X, que utiliza las microondas, y utiliza la banda K, la banda K, tiene una serie de características, que es mejor, es una banda, esa es la microondas, en banda K, es mucho más ajustable, tiene una sensibilidad distinta, funciona mucho mejor, no pasa paredes, con lo cual, nos ayuda a disminuir, falsos disparos, bueno, en su versión, de bus de datos, tengo, dijimos, configuración, y diagnósticos remotos, hay una versión, doble tecnología, inalámbrico, con antienmascaramiento, para instalaciones, muy, muy profesionales, y aquellos detectores, que son doble tecnología, sea cableado, o, anti masking, tienen una tecnología, propia de risco, que se llama, anti cloac, o, como lo podemos traducir, es como un, anti enmascaramiento, anti camuflaje, sería esta, anti camuflaje, del incluso, ustedes saben, que cuando tienen, un detector, doble tecnología, para que el detector, doble tecnología, se dispare, se tiene que producir, la detección, por la microonda, y la detección, por el PIR, la detección, por la microonda, va a funcionar siempre, y los va a detectar siempre, es imposible escaparse a eso, pero la detección PIR, tiene algunas falencias, que van a depender, por un lado, de la temperatura del ambiente, el componente PIR, lo que hace, trabaja por diferencia, de temperatura, y así es como detecta, el intruso, ahora, cuando la temperatura del ambiente, es similar, a la del cuerpo humano, es como que un detector PIR, le cuesta diferenciar, queda medio como ciego, porque, las dos masas de calor, son muy similares, y les cuesta diferenciar, esa es una de las falencias, que tienen los detectores PIR, en general, y la otra, es que, uno puede camuflarse, es decir, si un intruso, va detrás de un acrílico, el detector PIR, no lo va a detectar, si va detrás de un paraguas, tampoco, si va con un traje de neopren, por llevarlo a un extremo, tampoco, o por lo menos, no todos, digamos, hace mucho más difícil, la detección, entonces, por más que tengamos un detector muy bueno, que sea doble tecnología, PIR y microondas, si el PIR no nos detecta, la microondas, por más que nos detecte, digamos, ese sensor, no se va a activar, no va a dar alarme, entonces, el riesgo tiene esta tecnología anticlock, que lo que hace es, por un lado, va ajustando muchísimo, se va autoajustando la sensibilidad, dependiendo de la temperatura del ambiente, a medida, que la temperatura del ambiente, se va acercando a la temperatura del cuerpo humano, va ajustando su sensibilidad, cuando esa temperatura es bastante distinta, ya sea por abajo, o por arriba, bueno, se va endureciendo, entonces, una de las cuestiones que hace, es ajustar la sensibilidad, y otra, es, decir, ok, por un lado, si la temperatura es igual, del ambiente a la del cuerpo humano, conmuto por ese rato, hasta que cambie la temperatura del ambiente, conmuto solo a microondas, y adicionalmente, tiene una capacidad, de igualmente, detectar, que puede haber una pequeña diferencia, digamos, que hay un rastro de calor, que por ahí no es para dar una alarma, pero es sospechoso, entonces, en ese caso, lo que hace también es, conmutar solo a microondas, como para validar, y dar alarma, ¿sí? El sensor lo que dice, ok, acá hay algo sospechoso, hay una señal de calor sospechosa, prefiero, conmutar solo a microondas, y si la microondas detecta algo, que dé alarma, a que, realmente, sea un intruso, y no haya dado la alerta. Es un poco lo que hace, esta tecnología anti-clock. Espero haber sido claro, si tienen dudas sobre esto, me consultan, y trato de aclararlo, o explicarlo de una manera distinta. Bueno, este es el otro detector, que les había mencionado, el billón, bueno, esto que dice Camin Sun, ya salió hace rato al mercado, dijimos, tenemos la versión cableada e inalámbrica, con la característica de que, la cablera y la inalámbrica, tienen las mismas capacidades, son doble PIN, son doble microondas, la banda de la microondas, también es banda K, como les había mencionado antes, lo cual hace que sea, una banda mucho más seleccionable, más ajustable, tiene un algoritmo de detección, de exteriores, muy desarrollado, bueno, tiene un lente, con una inmunidad directa, a la luz blanca, tiene distintas protecciones, anti-sabotaje, y en el caso de, la versión inalámbrica, como una opcional, viene la rótula, con placa solar. Dentro de lo que es, algoritmo de detección, de exteriores, no sé si alguno, trabajó alguna vez, con el Watchout, comparte con el Watchout, un par de algoritmos, muy buenos. Uno es, lo que se llama, el análisis de oscilaciones, o sea, le permite, detectar, cuando hay un elemento, que está fijo, pero oscila, típicamente árboles, o arbustos. Entonces, el algoritmo, que tiene, le permite determinar, que es un elemento, que está fijo, y oscila, entonces, no va a dar alarma. Y otro que tiene, se llama, técnica de correlación digital, en donde, los elementos, PIR, este tiene dos detectores, PIR, lo que tienen que hacer, aparte de detectar, tiene, que detectar, que la masa de calor, que cada uno, de esos detectores, ve, sea la misma. Entonces, si está mal ajustado, mal calibrado, mal apuntado, y por ahí, uno de los elementos, PIR, ve pasar un camión, y el otro elemento, ve pasar un, algo más chico, va a decir, ok, entonces disparó, porque los dos elementos, detectan, diferencia de calor, pero son dos volúmenos, son dos cosas, totalmente distintas, y las va a ignorar. Lo mismo, si es una persona, o un perro, para que, se dispare, el elemento PIR, ambos PIR, deben medir, o deben ver, la misma información. Esto, lo que hace, es reducir, notablemente, los falsos disparos, que eso es, el gran problema, en el exterior, que tenemos, falsos disparos. Entonces, tanto, nuestro viejo detector, Watch Out, que se sigue vendiendo, como este Bion, funciona muy bien, porque tienen esa capacidad, de realmente, minimizar, los falsos disparos. La ventaja, que tiene hoy en día, este detector, es una estética, mucho más renovada, es más pequeño, que Watch Out, y tiene un algoritmo, de detección, más allá de estos dos, que les mencioné, adicionales, que son más modernos, o sea, si bien el otro, funcionaba muy bien, este, está un poco, mejorado. Adicionalmente, aquí, la versión inalámbrica, de este detector, tiene todas, las mismas capacidades, las repito, es el único detector, doble tecnología, de exterior, inalámbrico, que existe en el mundo. ¿Es económico? No, para nada. Pero es el mejor. Entonces, esto aplica muy bien, cuando tengan que proteger, alguna casa, más de alto valor, o donde, realmente, quieran una buena protección, e instalar un elemento cableado, sea complejo, porque tienen que hacer obra, canalización, etcétera, o porque lo van a hacer, en algún ambiente, más industrial, más comercial, entonces, realmente, ahí el precio, no importa tanto, o es más justificable. La realidad, que lo estamos vendiendo, tanto el Watchao, como este, se venden muy bien, porque, de nada sirve instalar, y la experiencia dice eso, uno instala, por ahí un producto, más económico, pero, de tantas falsas alarmas, que da, se termina anulando, después. ¿Consultas, hasta acá? Acá tengo una consulta, perdón. No sé si es una pregunta, o una afirmación, de Fernando, que me dice, anticlock, es eficiente. Si es una pregunta, sí, te puedo asegurar, que es eficiente, está, esta característica, está en los, en los detectores, toque de gama, y tiene que ser doble tecnología, y realmente funciona muy bien, se han hecho un montón de pruebas, y es muy, muy eficiente. Bueno, comunicaciones, un poco más avanzadas, el panel permite tener, varios, mecanismos, de comunicación, el panel puede, bueno, por supuesto, ya viene con el módulo, telefónico, y puede hacer la comunicación telefónica, tradicional, a cualquier receptor de alarma, hoy un poquito, estamos dejando, por lo menos, riesgo, si bien en Argentina, todavía se utiliza mucho, cada vez viene ganando más fuerza, todo lo que es la comunicación IP, entonces este panel permite, por un lado, ya sea comunicación IP, a través de un módulo IP de cableado, o comunicación GPRS, con módulos 2G y 3G, y ya está por salir el módulo 4G, que a su vez pueden ser redundantes, entre sí. Se puede configurar, para que se conecte por uno, y si falla, se conecte por otro, por el otro módulo, o que cada uno de los módulos, esté conectado a distintos lugares, las conexiones típicas, van a ser, por un lado, a la nube de risco, para poder tener uso, gestión de los servicios adicionales, como las cámaras IP, más la aplicación, y posiblemente, en paralelo, hacia una estación de monitoreo, en algún caso, más profesional, a su vez, puede estar reportando, algún software especializado. pero, desde el punto de vista de comunicaciones, nuestras comunicaciones, permiten ser totalmente redundantes. ¿Qué es la videoverificación? La videoverificación, como les mencionaba, para nosotros, es la posibilidad, o la capacidad, de poder visualizar, ante un evento, si ese evento es real, o no, y tomar una acción, en un tiempo, corto. Se dan, se dan, algunas cuestiones, en lo que tiene que ver, con el reporte de alarmas. Una es que, la mayoría de las alarmas, siempre son falsas. Y si alguno ha trabajado, en una estación de monitoreo, lo puede corroborar. La mayoría de las alarmas, son falsas. En algunos países ocurre, que ante una alarma, cuando, tienen que responder, no es el mismo tiempo de respuesta, ante, una alarma, que no ha sido visualizada, versus una alarma, que uno corrobora, que es real. El tiempo de la policía, o el tiempo de respuesta, de los servicios, suele ser distinto. En nuestro caso, por ahí no pasa, no tenemos esa obligatoriedad. Pero si es importante, sobre todo, si uno va a hacer, una autogestión, el poder determinar, que, esa instrucción, es real o no. Y poder hacerlo, de manera rápida, y ágil. Yo no puedo, perder el tiempo, recibiendo una alarma, y después, moviéndome, a otra aplicación, para levantar las cámaras, y ver si veo al intruso, y veo, qué es lo que pasa. Ahora, y si el intruso entró, y me rompió las cámaras, no voy a ver nada. Se llevó el NBR, no tengo nada, entonces me quedo con la duda, pasó algo, no pasó nada, hay gente en la casa, no, qué es lo que tengo que hacer. La solución de videoverificación de risco, lo que hace es, al momento de, de la detección, automáticamente, toma imágenes, un clip de video, lo manda a la nube, y ya queda almacenado en la nube. El usuario recibe, el evento, junto con esta set de imágenes, o clip de video, y le va a permitir, tomar la acción, que sea necesaria. Si después, el intruso rompe las cámaras, corta el internet, se lleva el NBR, o lo que sea, ya está todo esto, respaldado en la nube, y el dueño del lugar, tiene ese respaldo, y puede realmente, en el momento que lo visualice, tomar esa acción. Es un poco la diferencia, originalmente, nuestra solución, no salió a competir con CCTV, son como, eran dos espacios separados, esto era, puramente, la videoverificación, lo que si tenemos, en la actualidad, es un NBR, que permitiría, adicionalmente a todo esto, la grabación permanente, en local, por el motivo que sea, pero podría hacerse, una grabación permanente, en local. Gracias. Me preguntan, si los módulos 4G, serán compatibles, con LightSys 2, sí, totalmente. De hecho, ya los probamos, acá en Argentina, y funciona. Bueno, ¿qué es lo que nos permite, la solución, con nuestras cámaras? Por supuesto, visualización, en tiempo real, verificación, de la alarma, con capturas, de un evento, en HD, en alta definición, clip de 30 segundos, notificaciones instantáneas, y ahora, ya tenemos la posibilidad, de, la grabación, en local, con un NBR. Ok, la parte de Smart Home, se la voy a pasar rápido, porque no la tenemos disponible, para nuestra región, pero, la idea, esto está disponible, hace años en Europa, la Europa usa toda la misma, a ver, les cuento un poco, la automatización, está basado en un estándar, que se llama Z-Wave, que es un protocolo, inalámbrico, este protocolo, de automatización, inalámbrico, estableció que, distintas regiones del mundo, utilizan distintas frecuencias, Europa, como está bastante unificado, utiliza una única frecuencia, pero nosotros, acá en Latinoamérica, tenemos problemas varios, países con distintas frecuencias, Argentina usa una, Chile usa otra, en Centroamérica usan otra, a su vez, tenemos distintos voltajes, que 10, que 110, que 220, 50 Hz, 60 Hz, y distintos enchufes, de dos patas redondas, dos patas planas, de nosotros, la más rara, con lo cual, ha sido medio complicado, homogeneizar un poco esto, entonces, lo que va a hacer Risco, ahora es, va a sacar un componente, que se llama Gateway, y localmente, cada distribuidor, va a proveer los elementos, de automatización, este Gateway, es algo universal, que lo que va a permitir, es conectar, estos elementos, de automatización, a la nube de Risco, estos elementos, de automatización, como les decía antes, la verdad que hoy en día, hay una serie de elementos, enormes, que nos permiten, controlar luces, cualquier elemento, de encendido o apagado, ¿no? dimerización, persianas, bueno, todo lo que tiene que ver, relacionado, a gestión, de aire acondicionado, de calefacción, cerraduras de puerta, la familia, de productos que hay, es muy amplia, es un estándar, con lo cual, cualquier producto, de cualquier marca, va a funcionar, con lo nuestro, la unión, va a tener, la frecuencia adecuada, es el único requisito, y va a funcionar, ¿qué ventaja nos da esto? más allá de poder tener, esta gestión, individual, es poder integrarlo, les decía antes, entonces, nos permite, por ejemplo, hacer una simulación, que estoy en casa, ¿no? al momento de, de armar el panel, por ejemplo, puedo programar, que en cierto horario, empiece, si el panel está armado, empiezan algunas luces, se enciendan, y se apaguen, simulando que estoy en casa, o programar, e integrar, que cuando me voy, de mi casa, el panel se arme, se apague, la calefacción, o el aire acondicionado, y así, algunos elementos, y que cuando vuelvo, no sé qué, mediante la, tocar un botón, en la aplicación, varios elementos, a la vez, puedan empezar, a activarse. Todo lo que son, los dispositivos, estos de automatización, permiten ser gestionados, cuando sea de manera, individual, puede programarse, por horarios, puede programarse, por eventos, es decir, si ocurre un evento, del panel, que si, cierto elemento, de la automatización, empieza a actuar, o pueden programarse, lo que se llaman escenarios, que mediante, la presión, de un botón, de un escenario, varios elementos, ya sea, panel de alarma, elementos de automatización, o cámaras, funcionen, de cierta manera. Otra, de las ventajas, que nos permitiría, es si trabajamos, con elementos, de automatización, de, climatización, es tener un control, más acotado, de todo eso. Entonces, poder hacer una gestión, más eficiente, también, de la climatización, ya sea, calefacción, o aire acondicionado, y en muchos casos, llegar a reducir costos. Me preguntan, ¿para cuándo calculo, que estará disponible? Para fin de año, estamos esperando, que esté disponible. Bueno, distintas opciones, de monitoreo, y control. Las más clásicas, y las que van a usar, en el 98% de los casos, la autogestión, o la posibilidad de gestionarse, con la aplicación, y sumada a la opción, de monitoreo, en una, con una estación de monitoreo, y existen, adicionalmente, opciones, para, gestión, ya más profesional, en entornos más industriales, o comerciales, con varios software, de, de gestión. Nosotros tenemos, uno que se llama, Sinopsis, muy orientado a empresas, y, adicionalmente, hay otros, con los cuales, estamos integrados. Bueno, repasando nuevamente, algunas cuestiones, de especificaciones, dijimos, el panel, llega hasta 50 zonas, viene con 8 zonas, el panel viene con 8 zonas, para cablearse, de manera tradicional, viene con el bus de datos, habilitado, con lo cual, ya podrían, cablear hasta 32 zonas, en bus de datos, y el máximo de zonas, que pueden llegar, es 50, pueden ser cableadas, o si le agregan, el expansor inalámbrico, inalámbricas, y luego las pueden mezclar, como ustedes quieran, siendo el máximo, siempre, 50. Soporta, hasta, 4 particiones, bueno, dijimos, 30 códigos de usuario, elementos inalámbricos, unidireccionales, y bidireccionales, bueno, módulos IP multisocker, que son módulos IP, son los que vendemos, en la actualidad, que soportan, conectarse, a varios destinos, dijimos, módulos GCM, GPRS, 2G, 3G, y ya está saliendo, en breve, el 4G, un registro, hasta mil eventos, a soporto, hasta cuatro teclados, bueno, algo que no mencionamos, o alguna de las cosas, que no mencionamos, este, ustedes saben, como, uno de los mecanismos, de protección, cuando se instala, un sensor, en una manera tradicional, es poner una resistencia, de fin de línea, eso es para que, el panel nos indique, cuando alguien nos quiere, hacer un puenteo, nos quiere violar esa zona, cada marca, utiliza su propio valor, de resistencia, de fin de línea, DCC, 5,6, Paradox, 1K, Alonso, 1K, Risco, 2,2, y así cada marca, usa su valor, pero, nuestro panel, tiene la capacidad, de que ustedes puedan, utilizar la resistencia, que quieran, ustedes al panel, le pueden decir, que resistencia, van a usar, y si no la saben, porque van a una instalación, que hay un panel, que no lo conocen, que es una instalación, vieja, y la resistencia, están, por ahí metidas, etcétera, no hay ningún problema, el propio panel, tiene una herramienta, un diagnóstico, que les permite, saber la resistencia, que se está utilizando, en las zonas, y eso es lo que, luego configuran, y para qué es esto, o sea, para qué riesgo, hace esto, para que ustedes, puedan reemplazar, de manera muy simple, un panel, de otra marca, y mantener, el resto de la instalación, entonces ustedes, van a una casa, o un local comercial, que tienen un panel, que no funciona, o un panel viejo, que le quieren dar, nuevas funcionalidades, que tienen que se conecte, a la nube, que quieren tener, la aplicación, que quieren integrar, con las cámaras, y por ahí, un panel muy viejo, ahí, y dice, ok, para que sea más económico, vamos a hacer, el reemplazo, del panel, y vamos a mantener, los detectores, con la resistencia, de líneas, que ya está, entonces, simplemente conectan, las zonas, al panel, y le dicen al panel, qué valor de resistencia, van a utilizar, esto lo que hace, es agilizar un poco, la instalación, no van a tener que ir, zona por zona, buscando, dónde están esas resistencias, y cambiándolas, que si estuvo bien instalado, obviamente no va a ser fácil, no va a estar a la vista, no debería estar a la vista, con lo cual, ahí se ahorrarían, bastante tiempo, de trabajo, el panel tiene una funcionalidad, que se llama, números privados, es que el panel, el panel puede comunicarse, con el usuario final, a través de tres mecanismos, una llamada telefónica, un envío de SMS, si tuvieran el módulo, GPRS, o el programa panel, puede enviar un correo electrónico, entonces, el panel lo que permite, es, por cualquiera de estos tres mecanismos, llegar hasta 16 destinatarios, 16 usuarios, usuarios, hoy un poco, quedó de lado, esta funcionalidad, porque, tenemos todo esto, en la aplicación, pero igualmente, en algunos casos, se utiliza, y dijimos, también tenemos, bien, el panel ya viene con cuatro PGM, que pueden ser expandibles, a 32, para controlar, cualquier elemento, eléctrico, encendido o apagado, esas salidas PGM, pueden configurarse, para que se activen, de manera automática, ante un evento, se activen, o desactiven, por horario, o, de manera manual, que un usuario, en particular, active o desactive, las PGM, ya sea para, abrir por ejemplo, un portón, automático, para encender, un filtro de pileta, para confiar, un riego automático, para encender, o apagar, un aire acondicionado, para bajar, una persiana, para lo que sea, que puede interactuar, con cualquier cosa, y hay gente que hace, realmente, cosas muy interesantes, consultas, hasta acá, hasta acá, bueno, un poco, por lo que venimos mencionando, la oferta de valor, de risco, porque tenemos, una solución, digamos, toda en uno, mucha flexibilidad, para el equipo, totalmente modular, desde las comunicaciones, que pueden agregar, el tipo de, módulo de comunicación, que ustedes quieran, una amplia gama de detectores, soluciones, y ahora les voy a mostrar, un poquito, las soluciones, de la nube, todo lo que es la parte, de video y automatización, y distintas opciones, de gestión, y control, ya sea, a través del teléfono, teléfono, tablet, a través de la web, o el reporte, a una estación, de monitoreo, es un panel, que se adapta, muy bien, a soluciones de hogares, pequeños comercios, y pequeñas industrias, por eso, para nosotros, es el panel, es nuestro caballito, de batalla, y es el panel, más flexible, y es el panel. Voy a borrar un poco de esto, para, quiero hacer una demo, Ok, todos acá, están viendo, me imagino, eso sería, la pantalla, de un teléfono, que tengo acá, RISCO, algunas aplicaciones, de paso, se las muestro, la más utilizada, es la aplicación, y RISCO, en la aplicación, para la gestión, de nuestros sistemas, luego tenemos, una pequeña aplicación, que se llama, Handy App, que tenemos acá al lado, que es una aplicación, de paso, se las muestro, vamos a abrirla primero, es una aplicación, orientada, al instalador, que lo que nos permite, principalmente, es tener información, de un producto determinado, yo puedo, acá, escanear, el código QR, no tengo justo, ninguno acá, se me cerró, voy a conectarnos, pero, yo puedo escanear, el código QR, todos nuestros productos, tienen un código QR, puedo escanear, ese producto, y me va a traer, información del producto, información de la garantía, cuando fue fabricado, etcétera, y para mí, lo que es más relevante, es, los manuales, un momento, vamos a conectar de nuevo, el teléfono, que hice lío, un momento, y, Ode. 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 Estamos acá en escanear. Entonces, bueno, uno es escanearlo y si no directamente yo vengo acá y empiezo a seleccionar qué es lo que quiero. Vamos a poner la instalación. Por ejemplo, no importa. Un expansor de zona. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, por ejemplo, seleccioné uno de los manuales, bueno, me lo va a descargar y me lo va a abrir. Y si estoy en una instalación podría acceder y emplear, por supuesto. Y este es el mismo manualcito que les va a venir, les viene con el producto, ¿no? Por supuesto. Típicamente los manualcitos, las hojas estas que vienen con el producto son multilenguaje. Y acá la tenemos en español. Y podemos acceder y tener el manual si estamos en una instalación en el sitio y no lo tenemos. Esa es una de las características que tiene. Otra es que tiene unas calculadoras de consumo. Dice calculadoras. Podemos seleccionar, por ejemplo, calculadora Lysis. Le vamos a decir nuestro panel, qué es lo que vamos a agregarle. Qué es lo que vamos a agregar. Un teclado. Otro teclado. A ver, un módulo de habla escucha. Un expansor de salida de relé. Fíjense, nos va diciendo el consumo que vamos teniendo. Y en base a eso vamos a saber. Bueno, estos son los módulos de expansión. Pero vamos a decirle, a ver, qué módulo de comunicación. Vamos a ponerle un módulo de comunicación IP. Y sobre todo, qué detectores. Este voy a tener dos. Este dos. Y ahí nos va a dar información de lo que tenemos. Y si se nos va a alcanzar o no. En el caso de que no nos alcance, tenemos que agregar fuente de alimentación adicional. Pero para mí lo más destacable es poder tener de alguna manera un acceso rápido a una descarga de manuales. Sobre todo para cuando estamos en una instalación. Dijimos, la otra aplicación es esta, Irrisco. Que es la aplicación del usuario. En donde me permite la gestión de mis sistemas. Esta aplicación permite gestionar hasta 250 paneles. Una locura. La verdad que ya más de 10, 15, como mucho. Ya es una verdad. Después necesitan un software. Pero, por ahí tenemos clientes que por ahí son... Que por ahí son dueños de... Dueños de varios locales comerciales, etc. Bueno, si quieren tener su gestión, no pueden hacerse ningún problema. Entonces, hasta 250 paneles se puede gestionar. Yo en este caso estoy acá en la pantalla principal. Veo el estado de la partición a la cual estoy conectado, del panel. Tocando acá al botón de la casita. Accedo al listado de mis paneles o mis sitios. Y ahí elijo a dónde quiero moverme. Para manejarlo. Si no, yo acá estoy conectado a... En este caso es un panel. Que tiene tres particiones. Casa, jardín y garage. Si toco, por ejemplo, puedo mover cada una de estas particiones de manera individual. Bueno, no había hecho nada ahí. Estoy conectado puntualmente a un panel que está físicamente en España. En este caso, tengo la partición casa está desarmada. La partición jardín está armada parcial. La partición garage está en armado total. Si yo quisiera que todas las particiones tengan el mismo estatus, simplemente toco los candados que tengo arriba. A ver. Ahí toqué el candado de armado total. Y todas las particiones se intentan armar. Esta la voy a tener que desarmar. Y ahora se arma. Entonces acá ya tengo las tres particiones armadas. Puedo acceder a mis cámaras. Las distintas cámaras que tengo. A ver. También me estoy conectando a unas cámaras que están físicamente instaladas ahí en la oficina nuestra en España. Bueno, estoy justo apuntando al demo de Home Automation. Estoy viendo video en vivo. Podría tomar una foto. Si tomo la foto, luego la puedo descargar. O puedo hacer una grabación donde la grabación se me guarda en local. Ya sea en el teléfono, tablet o la computadora que lo esté viendo. Vamos a ver si tengo las recometas. Bueno, ahí ven de fondo hay algunos autos que pasan. Están apuntando hacia afuera. Es lo mismo. Esto es video en vivo. Bueno, tengo distintas opciones. Si tuviese un video grabador conectado, puedo acceder al video grabador. Vamos a ver. Puntualmente este no sé si está conectado o no. Pero bueno, si tuviera el NVR conectado, puedo acceder a la visualización de todas las cámaras. O alguna grabación en particular. No, no lo tengo conectado. No, no. 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 Puedo ver el estado de cada uno de los detectores. E intentar anularlos. O si está anulado, puedo cancelar esa anulación. Puedo ver las PGM que tengo. En este caso son PGMs para activación manual. Y podría activarlas. Vamos a activar la PGM. Esta es la que dice alarma. Que lo que hace es, me simula una alarma. Me dispara un relé que hace, que abre una zona. Como el panel está armado, quiero que vean qué es lo que hace la aplicación cuando hay una alarma. Ahí está. Se disparó la alarma, me llega el evento de alarma, y me empiezan a caer las imágenes que están configuradas. Entonces, bueno, tengo confiadas imágenes de esta cámara, las distintas imágenes. Entonces, acá si hubiese un intruso, yo estaría viendo la secuencia de cómo va pasando. Adicionalmente me llegó acá un alerta, ven que hay un iconito. Si yo, a ver, bajara. Ven que dice, irriscoside, morrijuano, me llegó el mensaje push, avisándome de que tengo el evento. Como tengo la aplicación abierta, bueno, también me está mostrando todo esto. En este caso, parece que para el evento de alarma, solo tengo configurada seis imágenes de esta cámara. No hay límite en cantidad de cámaras que se pueden configurar ante un evento. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a volver al menú seguridad, voy a desarmar el sistema. Bueno, tengo el menú de automatización, donde puedo ver los distintos elementos que tengo. Tengo, bueno, este no está disponible, bueno, a ver si alguno está disponible. El enchufe sí. Y ahí lo encendí. Este, si este funcionara, lo podría demelizar. Lo mismo la caldera, puedo controlarla, o el termostato, vamos a ver si funciona. Podría controlar la temperatura. Puedo acceder al historial de eventos, y acá es muy importante, fíjense que hay eventos donde yo tengo este símbolo, como una vieja cámara de filmación. Significa que este evento tiene imágenes o clip de video asociado. Pero, recién fue la alarma, fíjense, yo acá, primero armé, y tomó unas imágenes. Después disparé la salida programable. Y eso me dio una alarma, que tiene unas imágenes. Después armé, esta partición no tiene nada asociado, la partición jardín sí, tiene imágenes. Yo voy a acceder a él. Entonces, accedo a este evento, me dice que tiene cinco imágenes, y me las va mostrando. En este caso son cinco imágenes de esta cámara de exterior, que tiene asociado. Vamos a ver el de la alarma. Nosotros el de la alarma lo vimos, igual. El de la alarma eran seis. Ah, diez fotos tiene el de la alarma. Diez fotos de esta cámara. Y a ver si hay fotos de... Bueno, son diez fotos de la misma cámara. No, no sé qué sean estas tres. Yo siempre recomiendo entre tres y cinco fotos. Más de cinco, me parece que no hace sentido. Lo que se busca es validar que la instrucción es real o no. Si aparte, después le podemos ver la cara al intruso, si podemos tener más detalles, mejor. Pero en primera instancia es validar que la instrucción es real o no. Aparte de imágenes, puede ser un clip de video de 30 segundos. Vamos a ver en el armado total, qué sacó. El armado también sacó lo mismo. Cinco fotos de esta cámara. Vamos a volver a ver si hay algún evento más viejo. Bueno, puedo ver todos los eventos del sistema. También es de hoy. Hoy más temprano alguien la usó. En este caso sacó nueve fotos. Destacado. La cantidad de imágenes. El tiempo entre cada imagen. Y la cantidad de cámaras lo configuran ustedes. Ustedes como instaladores van a acceder a una interfase donde configuran todo esto. Bueno, clips de video. Si hubiese clips de video almacenados localmente. Los de la nube. Lo vemos siempre en el historial. Lo que está en el historial. Y las imágenes que están acá almacenadas. Las imágenes en los clips de video. No hay cantidad en mega. O en cantidad de imágenes. Lo único que sí duran 30 días almacenados. Ustedes si quieren, todas estas imágenes. Ustedes tienen acá el botón de descargar. Ustedes acceden al evento y la pueden descargar al teléfono o a la computadora. Y por último tienen la opción de añadir notificaciones. ¿Qué significa esto? Ustedes van a crear. O le van a decir a qué personas quieren que la nube le envíe un correo electrónico. Cuando ocurre, cierto es esto. Vamos a poner acá, por ejemplo. Vamos a poner acá, por ejemplo. ¿Qué tipo de evento pueden seleccionar? Bueno, vamos a decir la alarma, así. Esto, así. ¿De qué partición? No, yo solo quiero de la casa. A Pepe. Que le mande este tipo de eventos de esta partición. Y se los va a enviar. Y listo. Entonces, a esta persona le va a mandar esto por correo electrónico. La misma nube. Esto funciona muy bien. Es instantáneo. Me preguntan acá si pueden ver cómo es la placa. Se la voy a mostrar en una presentación. Amara Amata 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 Amata. Me preguntan, así es la placa. Esa es la foto real de la placa. Tenemos, para empezar, acá en la bornera inferior. Los primeros cuatro bornes es para el bus de datos. Dos para alimentación. Dos para el bus de datos. ¿Qué se conecta acá? Acá, mínimo, los teclados van al bus de datos siempre. Y luego todos los que son módulos expansores. Se conectan acá al bus de datos. Vamos a. Luego tenemos las ocho salidas. Perdón, las ocho zonas. No, 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 no. No, 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 no. Luego, una salida auxiliar de alimentación. Luego, una salida alimentada de sirena. El VL más y el VL menos. Es una salida alimentada de sirena. Tamper de sirena. Y tenemos cuatro PGMs, donde la PGM1 viene de relé, con este relé que está acá, de un amper. Y la 2, 3 y 4 son de contacto seco. Y por último tenemos, entrada de alimentación por borne o por plug. Estas dos están en paralelo. Un error muy común, porque la fuente con la que se suministra el equipo viene con el plug para conectar acá. Entonces, muchas veces alguien agarra y dice, ah, mide y dice, acá hay voltaje. Y conecta las zonas acá. El problema es que cuando se corta la energía eléctrica, acá, como esto está en paralelo, acá deja de haber voltaje. No queda alimentado por batería. La que queda alimentado por batería es esta salida auxiliar. Entonces, se dice, uy, se me cortó la luz y se caen los sensores. A pesar de que tengo la batería bien. Bueno, no es porque están mal conectados. Si lo van a alimentar, se alimentan acá, de la auxiliar este de alimentación. Luego tenemos acá, justamente, el borne que se conecta a la batería. Y es donde la batería se carga y desde acá toma alimentación de la batería. Este es el conector para el cable de programación, si lo queremos usar de manera directa. El software de programación se puede conectar de varios mecanismos. Uno es de manera directa, con un cable serial. Otra es por la red, a través de IP. Y después se puede hacer remotamente. Y existe un mecanismo que se llama vía nube. Obviamente es IP. Pero el único, o sea, cuando lo hacemos vía nube, yo el único dato que necesito, que ustedes lo van a tener como instaladores, es el número de serie del panel. Y con eso se van a poder conectar. No necesitan saber IP remotas, no tienen que abrir puertos, no tienen que hacer nada. Luego tenemos acá, bueno, le vamos a mostrar el zócalo donde va montado acá el módulo GSM GPRS, sobre este zócalo. Va montado acá arriba, se alimenta directamente del panel. Agregamos el zócalo donde se monta el módulo IP. El módulo IP va acá. Ambos módulos son encastrables, se alimentan del propio panel, son de tamaño muy reducido. Es muy fácil la instalación y el manejo. Por último, un conector de bus, que nosotros llamamos conector rápido, que es más que nada para pruebas, está en paralelo con este. La bornera para la línea telefónica, entrada y salida de línea telefónica. Y el conector telefónico, el RJ11, de salida. Les dije, el módulo IP, el módulo, perdón, GSM GPRS se encastra acá a la derecha. El módulo IP se encastra a la izquierda. Bueno, el módulo telefónico, ya viene incorporado. La conexión de bus de datos. Bueno, viene con una protección contra descargas. Las ocho zonas que son configurables, su resistencia de fin de línea. Esperen que vamos a volver. El auxiliar de alimentación. La salida de sirena alimentada. Esto es una salida de sirena de interior, porque entrega 500 miliampere. Con lo cual, si van a poner una sirena exterior, o de mayor potencia, deberían poner un relé en el medio. El támper de sirena. Y las cuatro PGMs. Me preguntan, ¿es DOL o TOL? O sea, ¿doble de resistencia de fin de línea o triple resistencia? Puede trabajar con ambas, por supuesto. Puede trabajar con hasta triple resistencia de fin de línea. Y acá, de paso, les comento para los que no conocen. ¿Qué significa trabajar con doble o triple resistencia de fin de línea? Si ustedes van a usar la resistencia de fin de línea, dijimos, es un mecanismo para saber cuando alguien nos quiere bypasear o quiere hacer un corto en esa zona. Nosotros necesitamos dos hilos para datos que se conectan a la zona. Bueno, y la alimentación. Ahora, si, por ejemplo, el detector tiene tamper, ese tamper, para que nos dé la alarma de tamper, hay que cablearlo en algún lado. Las opciones son, o la cablean a otra zona, entonces, por ejemplo, voy a tener la alarma del detector 1 en la zona 1 y el tamper del detector 1 en la zona 2. Con lo cual, necesitaría el doble de zonas. Esa es una opción, que no la usa nadie, porque necesito el doble de zona. Lo que suelen usar es unen todos los tamper de todos los detectores en una zona. Vamos a decir, la zona 8. Entonces, yo sé que cuando se dispara la zona 8, es el tamper de algún detector. ¿De cuál? No sé. Pero es el de alguno. Entonces, si yo tengo 10, 15, 20 detectores, se me dispara el tamper y bueno, tendría que salir. Es una alarma, sé que alguien me está queriendo violar el sistema, pero no sé dónde está el tema. Y si es una falsa alarma, porque tengo algún corto, porque tengo algún tema, vayan a salir a buscarlo. Risco lo que tiene, es que en una misma zona puede diferenciar la alarma. Yo puedo conectar la alarma de zona y el tamper en una misma zona, en la zona 1, y la va a diferenciar. ¿Y cómo hace para diferenciarla? Mediante la utilización de dos resistencias de fin de línea, cableadas de cierta manera. Entonces, lo que dice el panel es, ok, cuando yo tengo el panel normal, leo un valor de resistencia. Cuando alguien me quiere hacer un bypass, me quiere hacer un corto, leo otro valor. Cuando se dispara la alarma, veo otro valor, y cuando se me dispara el tamper, veo otro valor de resistencia. Entonces, mediante esa discriminación de los valores de resistencia, le permite el panel decir, ah, es una alarma de tamper, es una alarma de zona. Esto se lo puede discriminar. Es algo, en la teoría, bastante simple, pero no lo tienen la mayoría de las partes. Y es muy bueno porque realmente permite cablear el tamper. Nuestros detectores, puntualmente, todos vienen con tamper. Entendería que hoy en el mercado debería, la mayoría por lo menos, venir con tamper. Y la verdad que debería cablearse. Y no todos lo cablean. ¿Por qué? Porque utilizan más zonas, porque utilizan más cable. En cambio acá, otra ventaja que tienen es que no hay que utilizar más cable. No tengo que usar dos hilos para la zona y dos hilos para el tamper. No. Con los mismos dos hilos y con dos resistencias yo puedo discriminar. Ahora, ¿qué pasa si utilizo un detector avanzado de más nivel que aparte de tener tamper tiene anti-masking? El anti-masking son otros dos hilos. De vuelta, es lo mismo. O mando todos los anti-masking a otra zona o tengo que triplicar la cantidad de zonas que necesito. Bueno, nuestro panel permite utilizar triple resistencia de fin de línea con lo cual ahí me permite discriminar entre alarma, tamper y anti-masking. Todo en una misma zona. Con los mismos dos hilos yo puedo verlo. ¿Quedó claro esto? ¿Alguno tiene alguna duda? Ok, me preguntan también los deep switches de la placa que se puede setear. Me imagino que me quiere decir estos cuatro deep switches. El deep switch uno acá por ahí lo pueden ver dice vel, sirena o abajo ls que significa parlante. básicamente nos dice cómo va a funcionar esta salida de sirena. Si yo lo pongo o lo dejo como viene de fábrica que es en vel, en sirena, lo que hace es cuando se produce una alarma y se tiene que disparar la sirena acá entrega un voltaje. Ahora, si yo lo bajo a ls a parlante lo que va a entregar acá es una señal modulada para que ulule. Pero ahora necesito un parlante. Si yo lo bajo y entrego esa señal modulada con una sirena va a andar mal. Porque hace y se apaga. Eso es lo que va a hacer. El Deep Switch 2 que dice default solo se toca al inicio y el 3 y el 4 lo que nos permiten es anular los tamper de la placa. La placa viene con dos tamper. Uno es este resorte que tenemos acá que cuando esto está montado en su placa principal cuando se en su gabinete perdón, plástico cuando se cierra el gabinete el gabinete presiona este tamper y lo deja así presionado. Entonces cuando alguien va y quiere violar el panel y levanta esa tapa plástica se libera el tamper y va a dar se libera este resorte. Ese es uno. Y el otro es este que tenemos acá que no viene cableado esto lo tienen que cablear ustedes que sería para la caja o para el gabinete para cuando alguien arranca el gabinete de la pared. Entonces estos se anulan si quieren de acá. ¿Cuándo se anula esto? Y si estamos cuando lo estamos programando. Tenemos el panel todo el tiempo abierto tenemos el gabinete plástico todo el tiempo abierto y lo tenemos que anular si no nos vuelve loco porque nos va a dar la alarma de tamper todo el tiempo. Pero una vez que hicimos la programación y ya lo dejamos lo tenemos que dejar normal. Más consultas aprovechemos aquellos que ya por ahí hayan trabajado o trabajan con el panel si quieren hacer alguna consulta aquellos que no pero les interese saber algo aproveche ya sea del panel o de algo de risco este es un buen momento para aprovechar bueno ya estamos un poquito pasados Fede me conecté recién que hoy bueno no pude estar que justo tenía el turno con la con la vacuna nada era para para el cierre un poco de si no había más preguntas y ya ya estábamos en el cierre para nada invitarlos a que nos nos tengan siempre ahí para cualquier consulta de risco no solo para los proyectos por ahí de todos los días sino también en lo que hoy se vio la ISIS pero bueno que también tenemos PROCIS que es una una central para proyectos grandes que han salido muchos proyectos de hecho bueno no tenemos stock si tienen preguntas las podemos evacuar pero estamos estamos trayendo más stock pero bueno nada la ISIS PROCIS igual con la ISIS tenemos hasta 50 zonas tenemos podemos poner paneles varios paneles varias particiones podemos hacer todo con con la ISIS pero bueno también tenemos PROCIS también tenemos todo lo que es videoverificación agradecerle ahí a a Federico toda la la presentación y y bueno como cierre invitarlos está toda la agenda de julio puesta en agregamos para que las puedan agregar a sus agendas así ahí con un clic ya se las guardan en su agenda de está hecho con Google Calendar no si tienen un Gmail ahí las pueden agregar a su agenda si tienen una notificación 15 minutos antes de empezar con el link directo a a Zoom o bueno la semana que viene que tenemos vivo de Instagram bueno nada más por mí era para para hacer ese comentario gracias Gustavo bueno de mi parte agradecerles a todos sepan bueno pueden hacerle todas las consultas a RG como les mencionaba este es como el panel más versátil que que tenemos que se adapta le diría al 80 90% de lo que hoy se gestiona tanto en instalaciones de domiciliarias hogar como es y para proyectos especiales de gran envergadura tenemos el otro panel del PROCIS cualquier consulta siempre estamos a disposición y también lo pueden canalizar con la gente de RG bien bueno creo que se se estaba un poco cortando la conexión no sé si si era yo o o bueno se está ahí cortando un poco la comunicación pero bueno gracias a todos y estamos ahí para cualquier consulta los que estén acostumbrados por ahí a otro panel denle la oportunidad de la ISIS pero también tengan en cuenta bueno se te cortó Gustavo la comunicación lo último que dijiste no se te escuchó estás muteado estás muteado estás muteado listo ahí estoy nada les decía que tengan en cuenta que la línea de detectores de risco súper potente para exterior eso sí está todo en stock detectores industriales grado 3 detectores para para exteriores detectores de bus bueno hay hay una variedad terrible de detectores y bueno se me está acabando la batería encima nada les decía que la la línea es súper importante y bueno nada invitarlos para la semana que viene bueno listo Horacio entonces cerramos gracias gracias a todos por participar gracias Fede gracias Fernando gracias Gustavo saludos a todos los esperamos la próxima semana hasta luego gracias ¡Gracias!